Gracias por continuar aquí contando la cosa como es en esta conversación con Eliades Acosta Matos. Eliades, no estaría además que teniéndote como invitado en el día de hoy y cumpliéndose ayer 55 años del golpe de estado contra el profesor Juan Bosch, tú que has investigado sobre ese hecho nos hablará un poquito, pero vamos a cerrar con Mauricio Báez preguntándote por ejemplo dónde la gente puede encontrar más información, qué tenemos, cómo va a seguir este proceso, los audios que ustedes piensan trabajar. Sí, mira, tenemos en el Archivo General de la Nación una colección de periódicos, de revistas, de documentos que pueden ayudar a las personas que están interesadas. Por ejemplo, se puede seguir la pista de la forma en que era monitoreado, controlado, espiado Mauricio Báez por los informes que llegaban. Se pueden encontrar las transcripciones de sus alocuciones en Cuba, como ya expliqué, hechas por el Servicio de Inteligencia Militar Trujillista. Se puede encontrar también imágenes de Mauricio y de sus luchas y se puede también escuchar, bueno, ahora, a partir de ahora el audio. Sí. También el boletín del Archivo General de la Nación no hace mucho publicó un excelente artículo de Mauricio Báez o sobre Mauricio Báez que se titula Otra víctima en Cuba del régimen de Trujillo. Se puede encontrar en la página. En el boletín del archivo, que todos los boletines están electrónicos en la página web del archivo. ¿Qué boletín es ese? Boletín del Archivo General de la Nación. ¿El último? No, es un boletín ya de unos dos años. Ah, perfecto. El autor se llama Pablo Llabre y es un especialista en un historiador cubano hoy en Miami, especialista en este tema. Incluso en ese artículo están los nombres de quienes secuestraron a Mauricio y al que se le pagaron 30 mil pesos de la época por coordinar la desaparición de Mauricio. Elías, vivimos en una época muy rápida. Se nos olvida hoy lo que ocurrió ayer. Sí. Bueno, el caso de Matos Berrido lo dice. Sí. Han pretendido sembrar en la ignominia del olvido un hecho y por eso se puede honrar a quien no merece honores. Correcto. ¿Por qué es importante conocer la historia, sobre todo para la gente joven? ¿Por qué es importante, por ejemplo, rescatar la historia de Mauricio Baez? Mira, lo primero es un hecho de justicia elemental. Un hombre que lo desaparecen para callarlo, para callar sus denuncias y que 68 años después su voz vuelve y su voz queda entre su pueblo. Eso es un acto, repito, de justicia elemental. Pero aparte de eso, una nación, un pueblo que no conozca su historia, no ya que la va a tener que repetir, que la repite y la repetirá, sino que va a ser muy fácil llevarlo a donde otras fuerzas poderosas quieran llevarlo sin pensar, sin analizar y sin conciencia. La historia no es una bola de cristal que te dice exactamente cómo va a ser el futuro, pero te alerta sobre cómo fue en el pasado. Y hay muchos peligros que un pueblo puede sortear y evitar y es más libre y más independiente en la medida que conoce su historia. Por esa razón los jóvenes son depositarios por naturaleza de los conocimientos que otras generaciones atesoran, porque es la forma de seguir construyendo las sociedades humanas, que son siempre una obra colectiva. Y de no cometer los mismos errores. De no cometer los mismos errores y de estar alerta con pensamiento crítico sobre todos los intentos de manipulación, que en nuestra época son tantos. Cuando, bueno, hace dos días recuperaba también un audio, esta vez con un video, aunque todavía era escaso, cuando sube al poder el profesor Juan Bosch, la documentación, porque todavía, por ejemplo, los artistas nuestros, que tienen más años, a uno le da trabajo encontrar videos de ellos. O sea, sí, ahora todo se graba, la gente se graba hasta comiendo. Digo, comiendo es como más se graba. Lamentablemente. Entonces, recupere un audio del profesor Juan Bosch, una partecita nomás para que hablemos sobre él y lo que significó ese golpe de Estado del día en que tomaba posesión. Vamos a escuchar al profesor Juan Bosch, donde habla básicamente de lo que él entiende de ser un gobernante decente en un país como este. Correcto. El médico debe tener oídos abiertos para oír la verdad, ojos activos para ver lo mal hecho antes de que se realice, que se realice, la razón de la verdad, ojos activos para oír el síntounidense. Mente vigilante para que nada ponga en peligro la libertad de cada ciudadano y un corazón libre de odios dedicado día y noche sólo al servicio del pueblo. Nosotros juramos aquí, en este día solemne que si nuestra corta capacidad nos impide tener oídos abiertos ojos activos, mentes vigilantes Nuestra naturaleza y nuestra historia les asegura a los dominicanos que tenemos un corazón libre de odios No espere nadie el uso del odio mientras estemos gobernando Bueno, Eliades tiene varios libros como parte del Archivo General de la Nación ha estado trabajando en una documentación histórica tanto de la dictadura como de la etapa del profesor Juan Bosch y cubriste muchos aspectos, incluyendo por ejemplo el rol de la prensa en ese golpe Sí, esta segunda parte de las investigaciones de Bosch fundamentalmente con la Fundación Juan Bosch Fundamentalmente Sí, yo tengo ahí publicado un libro con la papelería los documentos de Bosch como presidente todo lo que pasó por su mesa de trabajo se llama 1963 Revolución Inconclusa donde se muestra al Bosch la enorme estatura moral de Bosch atendiendo y rechazando muchos pedidos de privilegios exenciones, cambios de divisa que no tenían justificación y que él era capaz incluso a un general de decirle ese auto que usted quiere importar de lujo tiene que pagar Ya los generales venían con esa sede de privilegios Claro, y él frenó gran parte de prácticas antiguas porque ese cobre en aduana va a revertirse en programas sociales para los más desfavorecidos y fue estricto en ese tipo de enfoque pero además tengo otro libro al que tú haces alusión que se titula De la guerra mediática al golpe de Estado que recoge el papel de la prensa incluso las caricaturas, los rumores, los artículos incluso la propaganda subliminal para ir preparando las condiciones para el golpe y hay uno más reciente que es sobre el debate entre el profesor Juan Bosch y el padre jesuita Láutico García que se llama Un debate debido a muerte porque fue tres días antes de las elecciones y le dio mucho margen y mucha visibilidad al profesor Juan Bosch y lo hizo muy cercano al pueblo dominicano por eso obtuvo tres días después el 60,2% de los votos te quería decir hablando de audios que la Fundación Juan Bosch con el Archivo General de la Nación en un trabajo conjunto ha digitalizado más de 100 cassettes del profesor Juan Bosch en entrevistas, discursos, conferencias conversaciones, programas radiales que ya están digitales en la Fundación y está trabajando en 100 más para que estén disponibles para que sea accesible para que sea fácil para que los investigadores las personas interesadas y yo diría que también los medios de comunicación porque en vez de llenarlo a veces de banalidades y faranduleras es mejor que los pueblos de chachara claro, recuerden su historia y oigan y vibren con emociones como este audio que se ha puesto aquí de Bosch en la toma de posesión bueno Eliades finalmente sabemos que ustedes tienen una actividad es de la Feria del Libro del Libro de Historia Dominicana Feria del Libro de Historia del Archivo General de la Nación si este es una bueno este es el afiche principal yo creo que tengo una promoción a ver si la tienen ahí la promoción de Feria del Libro claro a ver si la tienen disponible ¿cuándo? ¿qué fecha es? del 8 al 13 de octubre 8 al 13 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche vamos a ver la promoción rápidamente estás invitado a formar parte de la quinta Feria del Libro de Historia Dominicana este año dedicada a Marcio Veloz Maggiolo con el tema la novela histórica te esperamos desde el 8 hasta el 13 de octubre en el Archivo General de la Nación nuestras puertas estarán abiertas a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche únete a esta celebración del libro y la historia disfruta de visitas guiadas talleres cursos y conferencias para niños y adultos presentaciones artísticas proyecciones de películas cortos y mucho más conoce más visitando nuestra página web www.agn.gov.do y a través de nuestras redes sociales AGNRD bueno ahí está entonces que entren a la página del Archivo General de la Nación va a estar toda la programación vamos a recordar la fecha del 8 al 13 de octubre de 9 de la mañana a 8 de la noche en el mismo lugar del archivo la sede Modesto Días número 2 ya lo saben para que vayan y obtengan los libros que quieran a precios a precios módicos claro gracias Eliades por estar esta mañana gracias por la oportunidad muchísimas gracias Eliades y ahora que decía esta mañana que se está paseando el machismo en nuestro país por las redes sociales y de todo que tú encuentras gente que dice ay por qué las mujeres no denuncian a tiempo que tú encuentras un tipo que te dice bueno si una mujer se viste que hay un escándalo en Brasil así es con un candidato que las mujeres le han hecho un frente a la indecencia 3 millones ya tiene la organización en 15 días 3 millones de mujeres diciendo usted no pasa porque usted está contra las mujeres diciendo esa no merece ser violada porque es muy fea cosas como esa la campaña se llama el no el no bueno pues en República Dominicana todavía en este tiempo usted encuentra gente que dice que como visten las mujeres puede que sean violadas y ese tipo de cosas o usted encuentra a un abogado que con la cara limpia dice ah no unos toques indebidos que es eso de toques indebidos vamos a hablar de cuál es el tipo de hombre que tenemos o sea y eso no es una cosa solo dominicana no en el mundo entero por el hecho del tipo de poder que han acumulado los hombres y esa limitación que se le atribuye a las mujeres el editor de un libro sobre nuevas masculinidades está aquí viene desde Ecuador y estaré conversando con él en esta parte final del programa después de la pausa de la pausa ¡Gracias!